Es decir, entendemos el balance, el dilema de no se puede mantener la economía cerrada, pero tampoco se puede tener ciudadanos que no tomen las medidas necesarias para evitar una recuperación. Y además, Isaac, tú sabes, este segundo trimestre va a ser historia por la dimensión de la contracción que vamos a padecer. Sí, efectivamente. Y hay, en medio de todo esto, y esto hay que decirlo porque estamos en un año electoral, y el problema que tenemos es que el presidente, en su afán de reelegirse, pues está poniéndose del lado de aquellos que quieren abrir la economía a todo precio. Y es una jugada, diría yo, en el sentido de que esperan que la economía repunte durante el final de verano, a la puerta de las elecciones, que la economía esté en alza. Ahora, el riesgo es muy grande, es una jugada, literalmente, la que está haciendo la Casa Blanca, para ver si logra estimular la economía con miras a su reelección. Ahora, yo creo que, pues la realidad nos dirá que este virus no lo hemos controlado, la vacuna no existe, y pues si no, como tú muy bien lo dices, si no mantenemos medidas de distanciamiento, de protección, no vamos a poder controlar el virus.